Vamos a estar dando inicio a este tiempo de Escuela Dominical. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha podido llegar. Gracias a Dios por este día. Ahí sí tiene su libro de Escuela Dominical. Estamos en la lección número 7. Y antes de comentar, vamos a hacer una oración de gratitud al Señor. Pidiendo también de dar sabiduría y entendimiento para el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Entonces ahí sí, pues, a ti irse de pie o ahí como está, ¿verdad? Es hacer esta oración todos juntos de gratitud y para comunicar este tiempo de Escuela Dominical. Padre Santos, estás en los cielos en el video. Venimos ante tu presencia en esta tarde. Dándote gracias, Padre Celestial, porque estamos reunidos en este lugar, Padre Celestial, para aprender de tu palabra. Te pedimos bendición para cada una de las personas que están con nosotros aquí en vivo y también los que están en sus casas viéndonos. que también pueden ser bendecidos por tu palabra, Padre Celestial. Danos sabiduría y entendimiento para entender, Señor, las Escrituras. Y que podamos ser, Señor, transformados por ellas. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre, en todo el nombre de Jesús. Amén. Así es que pueda tomar su asiento. Y una vez más le digo, estamos en la lección número 7 del libro que estamos estudiando ahorita. Si usted está en su casa, no tiene un libro, estamos... Estaremos viendo ahora y puede ver su Biblia ahí en el libro de Esdras. Vamos a estar viendo un poquito de Esdras, de Nehemias y de Malaquías. Y le vamos a ir dando las Escrituras en lo que vayamos comenzando. Entonces, así recuerdan, ¿verdad? Estamos en esta unidad acerca de la historia del Antiguo Testamento. Y hemos visto, ¿verdad?, en diferentes partes cada semana. Esta semana, el título de esta lección se titula, Regresando del Exilio. Entonces, si se acuerda, Judá había sido capturada y habían sido llevados a Babilonia. Y estaban allí. Y en este tiempo, vamos a ver cómo el Señor les estaba permitiendo que ellos regresaran una vez más a Jerusalén. Entonces, esta clase, ¿verdad?, nos da un poquito de historia, de trasfondo en este tiempo. Y dice, ¿verdad?, el libro que en estos libros, ¿verdad?, algo para saber, ¿verdad?, es de que se empieza a usar el nombre de Dios como Elohim. O Elohim, no sé cómo se dice, pero una de esas... Ese nombre empieza a hacerse más utilizado para referirse a Dios. El libro de Esdras, ¿verdad?, también usa el lenguaje del hebreo y el arameo. Eran los lenguajes que estaban siendo utilizados principalmente en este tiempo con los judíos. También durante este tiempo, dice que se empieza a llamar, ¿verdad?, por primera vez a los israelitas, empiezan a conocerse ya con judíos, a Jehuditas o Jutaitos. Entonces, nuevos nombres aparecen para querer decir los del pueblo de Israel. Y vamos a ver, ¿verdad?, en este tiempo, entonces, ahorita, que empieza, empezamos, ¿verdad?, como con el fin del libro de crónicas. Le dije, no le dije del libro de crónicas, pero viene en segunda de crónicas, el capítulo 36 del 17 al 22, porque este es como donde comienza nuestra historia y después vengamos a lo que es Esdras. Pero, segunda de crónicas, 36 del 17 al 22, dice de esta manera, los que escaparon, no, disculpen, 17, dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, trajo pedadios hacia los israelitas, los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes a la casa del santuario sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de sus príncipes, todo lo llevaron, lo llevó a Babilonia. Entonces, esta es la descripción de lo que estaba, la última vez, ¿verdad?, que fueron ellos llevados a Babilonia. Hubo esta destrucción del templo, el saquear el templo, ¿verdad?, llevarse todo lo que, los utensilios que estaban ahí, que eran hechos de oro, de plata, ¿verdad?, todo eso fue llevado. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, hubo una matanza, los que no los mataron, entonces fueron llevados a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y aquí es donde está empezando más o menos nuestra clase. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y dice más, el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por espíritu, por todo su reino, diciendo, y dice, ¿verdad? Ciro, rey de los persas, Jehová de los dioses de los cielos, me ha dado a todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y ahí vamos a parar, porque esta porción, ¿verdad?, entonces nos da lo que vamos a ver ahorita. Este, ya habían estado, ¿verdad?, el pueblo en ese cautiverio, y han pasado estos 70 años. Y dice la historia, estuve leyendo otro libro para ayudarme a entender, ¿verdad?, que es lo que estaba pasando, es este Atlas de la Biblia. Y dice ahí, ¿verdad?, entonces que estaba, usted si recuerda, han habido varios, y han habido, ¿verdad?, varios reyes, en reyes, o en este tiempo de la historia, más o menos estamos en los años medios del siglo VI, y este siglo VI antes de Cristo, y si usted se acuerda de la historia cuando estaba en la escuela, ¿verdad?, antes de Cristo, los números van en cuenta regresiva, hasta llegar hasta cuando nace Cristo. Antes de eso, entonces, entre más pasado, entre más atrás en la historia, más grande el número del año, ¿verdad? Entonces estamos ahorita en lo que es el siglo VI, a mediados más o menos, y en este tiempo en la historia del mundo, ¿verdad?, está llegando ya a su fin los imperios, el imperio de Babilonia y el de Egipto, están ya habiendo conflictos, ¿verdad?, las decisiones que hicieron, y ya están como, hay oposiciones, ¿verdad?, a estos imperios, y van entonces también ya acabando su reinado, cuando estaban en este tiempo de imperialismo, esa fuerza que tenían, ¿verdad?, ya iba declinando. Entonces sucedió también ahí en Babilonia. En la Biblia vimos, ¿verdad?, que vieron reyes que, ¿se acuerda una de las historias que le vemos en el libro de Daniel, ¿verdad?, cuando este rey Alcésar, ¿verdad?, que tomó los vasos del templo y que no debería de haber utilizado para su fiesta, y qué es lo que le pasó, ¿verdad?, le dice escritura en la pared, ¿verdad?, que después marcó el fin de su reinado. Pues en todo este tiempo pasa que él muere, viene a ser rey, el rey Darío, y después del rey Darío llega a este rey, el rey Ciro. Entonces, en la escritura que leímos no nos habló de Darío, nos dedicamos directamente a Ciro, pero ahí en el libro de Darío usted puede ver alguno de lo que sucedió cuando Darío estaba como rey. Entonces, pasamos, ¿verdad?, al libro de Esdras, y si usted abre su Biblia ahí en Esdras, el capítulo 1, y si tiene su libro de la clase de hoy, pues ahí lo va a tener en su libro, pero si tiene la Biblia, acuérdame leerlo de ahí. Dice, en el primer año de Ciro, ¿verdad?, otra vez nomás recalcando, que ahora ya estamos en el año del rey Ciro, de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jemías, otra vez lo mismo que vimos en Crónicas, dice, de parte de Jehová, de boca de Jemías, despertó Jehová espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Y el libro que estaba leyendo, ¿verdad?, estaba, y la clase nos dice, ¿verdad?, que posiblemente este Ciro no era que era un creyente, pero él quería congraciarse con todas las diferentes personas que estaban en su imperio para así tener como una más lealtad hacia él, ¿verdad?, si él les permitía que hicieran, que cada quien tuviera su fe, sus dioses y todo eso. Y puede ser eso, puede ser, ¿verdad?, pero también no quita, ¿verdad?, que fue, ya estaba en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios, ¿verdad?, que él fuera el rey en este tiempo y que se les permitiera a los judíos regresar otra vez a Jerusalén. Entonces, hay este decreto de parte del rey Ciro, ¿verdad?, para que pudieran ellos regresar a reconstruir el templo. Dice la, entonces, en este tiempo, ¿verdad?, sale un grupo y se piensa que la ruta que ellos tomaron, ¿verdad?, salen de Babilonia, salen para regresar a Jerusalén a construir, se piensa que la ruta que tomaron más o menos era de mil millas, imagínense, mil millas y no crean que todos iban en carro, no volaron, no habían un jet para llevarlos más rápido en un perrocarril, ¿verdad?, ellos iban con carretas, me imagino caballos, tal vez caminos, animales de carga, ¿verdad?, viajaron y era un grupo grande, ¿verdad?, que pudo regresar y habían dos rutas que posiblemente ellos tuvieran, yo sé que esto no lo van a poder ver del todo, además están por allá, pero no es para que nos démos una idea de la parte del mundo en donde estamos hablando, ¿verdad?, que es, donde usted mira, aquí está África, ¿verdad?, Europa, en esta parte de aquí donde estás, ahora es Saudi Arreb, Saudi, ¿cómo se hace? en Irak y todas esas zonas, ¿verdad?, son lugares que son desiertos, ¿verdad?, ellos habían, personas que habían estado como jóvenes llegando a Babilonia, ahora iban posiblemente ya personas mayores, no sé, ¿verdad?, la edad de todos los que estaban ahí, pero habían ya personas mayores, porque ya ellos se acordaban cómo se miraba el salón, entonces quiere decir que lo habían visto de pequeños o de jovencitos, ¿verdad?, los van de regreso hacen este camino que posiblemente era de mil millas, había otra ruta de seis mil millas, que eran, no sé, 600 millas, que era un poquito más corto, pero era cruzar a desierto, la otra ruta eran 400 millas más largo, pero era una ruta de mercaderes, y también imagínense el peligro que ellos se iban enfrentando, porque donde hay comercio, ¿verdad?, si era una ruta de mercaderes, posiblemente también había asaltantes, ¿verdad?, personas que asaltaban o robaban, eso no, ha existido siempre, entonces, este es el camino que ellos estaban tomando para regresar otra vez a Jerusalén, entonces, pero ahí van, ¿verdad?, llegan, llegan, y déjenme leerle esta porción, que ya conté que lo iba, se los iba a compartir, dice, que entonces, en este tiempo, ahora Israel era una provincia de Persia, ¿verdad?, no era una nación independiente, pero era parte de Persia, y tenían entonces un gobernador, el primer gobernador, lo fue, dice, un personaje que se llamaba Sespasar, y después, Zoro Babel, y creo que ese nombre lo hemos escuchado más a menudo, ¿verdad?, y en este tiempo estaba un, ¿verdad?, y entonces, Zoro Babel dice, Jesúa, ese era el sumo sacerdote en este tiempo, y, entonces, más o menos, llegaron, ellos llegaron, y, edificaron un altar, empezaron a sus celebraciones, y empezaron a, otra vez, ofrecerse por los cantos, empezaron otra vez, a poner, lo que era el sacerdocio, en función otra vez, entonces, imagínense, le dieron el tiempo, tomaron algo de tiempo para hacer esto, pero, algo que se me hizo un poco triste, y yo creo que triste también para los personajes en este tiempo, en esta elección, ¿verdad?, que es decir, que pasarían, más o menos, 20 años, antes de que ellos pudieran, a finalizar, el templo, y dedicar el templo, entonces, Iván, ¿verdad?, tomó el tiempo para llegar, empezar a, a poner en función, ¿verdad?, los sacerdotes, y, hubo celebración grande, dice la Biblia, ahí, ¿verdad?, de, de, los gritos, el gran tiempo, cuando estaban echando los cimientos, para otra vez, los caros del templo, pero, bueno, en la parte 2, vamos a ver ahí, que, este de Mías, ¿verdad?, ahora está, él en Susa, y, él pregunta, ¿cómo están, verdad?, mis hermanos, ¿cómo están allá, en Jerusalén?, y yo creo que él pensaba, que le iban a dar, noticias buenas, ¿verdad?, que iba a estar todo, bien, excelente, pregunta, y, ¿cuál fue su sorpresa?, que le dicen, ah, están en gran ofrenda, todavía, ¿verdad?, están en ruinos, el, el muro, ¿verdad?, acuérdense que había sido destruido el templo, pues, toda la ciudad, ¿verdad?, había sido destruida, entonces, se pone muy triste, Nehemias, y, él, trabajaba con el rey, y va, ante el rey, y, ya para este tiempo, ya no es, Ciro el rey, estamos con el rey, Antajerges, y, va, y el rey, le ve su rostro, y dice, como que, te veo, como que, te ves un poco triste, y, Nehemias nunca había estado triste delante del rey, pero, Dios le dio gracia, y le dice, ¿verdad?, por qué estaba triste, ¿verdad?, por cómo estaban los muros, y, le da, el rey, le da permiso, le da permiso, y cartas, para que él vaya, y termine, lo que es la construcción, de los muros, en todo esto, ¿verdad?, se me olvidó mencionar, ¿verdad?, que siempre había, había alguna oposición, ¿verdad?, personas de que no estaban de acuerdo, con la construcción, o de la manera, o el líder, no sé qué, pero había oposición, pero Dios, ¿verdad?, es cumplir, ¿verdad?, es la hora de Nehemias, ¿verdad?, siempre, la gracia de Dios estaba de ellos, para que ellos pudieran, pudieran continuar con el trabajo, que ellos estaban haciendo, y, eso, ¿verdad?, podemos ver lo que, en nuestras vidas, ¿verdad?, cuando, se nos encomienda un trabajo, tenemos un llamado de Dios, posiblemente van a llegar, personas de que van a estar, en oposición, o van a tener, ¿verdad?, tratar de desanimarlo, pero, la encomienda que Dios, nos ha dado, ¿verdad?, nosotros tenemos que llevarla, sabiendo que Dios, es el que nos va a ayudar, Dios, es el que nos va a dar el camino, ¿verdad?, abrir el camino, ahora, este, entonces, va, ahora Nehemias, también hace el camino, el rey le da, ¿verdad?, las cartas, autoridad, para que pueda pedir madera, y reconstruir, para, no solo para, no solo para, para las puertas, de la ciudad, pero, para, para la casa, donde él sí va a estar, y, donde él va, para allá, y, vea usted ahí, en la parte 2, que estamos ahí, que, en este tiempo, entonces, estaba en, y estamos viendo en Nehemias, capítulo 3, que lo puede ver en su libro, para que lo pueda ir leyendo, que estaba, que estaba, su sacerdote, encargado, ¿verdad?, ahí, en esta parte, de esta revolución, él estaba encargado, de supervisar, lo que Nehemias, les estaba encargando, hacer, se llamaba, Eliasib, y, algo interesante de saber, ¿verdad?, es que, el nombre, su nombre, significa, Dios restaura, ¿verdad?, entonces, también es algo, bonito, ¿verdad?, que pudiéramos agarrarlo, para nuestra vida, que no importa, ¿verdad?, si ha venido alguna destrucción, a nuestra vida, el enemigo, nos ha tratado de destruir, pero, Dios siempre restaura, ¿verdad?, no hay nada, que esté tan, descompuesto, que Dios no lo pueda, arreglar, no hay nada, que esté tan destruido, que Dios no lo pueda, levantar una vez más, ¿verdad?, y esto es algo, que lo podemos agarrar, para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad?, del, ahora sí, como dicen, de lo más, arruinado, Dios lo puede hacer, como nuevo, lo puede hacer, ¿verdad?, entonces, agarra ese ánimo, ¿verdad?, si su vida, ahorita, se siente, como que está, en los empates arriba, Dios puede restaurar, ¿verdad?, y entonces, está a cargo, este hombre, Nehemiah, si pone a Elisiapas, su tristeza, el yasib, el yasib, para supervisar la obra, y, mire como Nehemiah, anima al pueblo, para construir, les dice, ¿saben qué?, tenemos que construir este muro, pero que, cada quien vaya, construya la parte, que está más cerca, de su casa, y hubo, hay una sabiduría, en esto, ¿verdad?, porque, no estaba encargado, de un solo grupo, era todo el, el pueblo, ¿verdad?, que estaba construyendo, la parte más cerca, de su casa, le hago esta pregunta, y pudiéramos haberle hecho, esta pregunta, ¿verdad?, los que estaban construyendo, pero si usted va a construir algo, que va a ser cerca de su casa, y es un muro para defender, o para protección, ¿cómo lo va a construir?, lo va a construir fuerte, ¿verdad?, se va a asegurar, de que ese muro, esté bien puesto, bien construido, y otro que hasta, lo echaríamos de nuestra mano, para que se mirara bonito, ¿verdad?, ¿por qué?, porque está cerca de mi casa, y usted se vea todo bonito, ¿verdad?, es una, algo muy sabio, de Nehemias, ahora, todos estaban, en esta construcción, quiere decir, que si llegaba alguna, cosa que decían, no, ahora, ya no sé cómo va a ser esta parte, estaban para ayudarse, nomás iban con el vecino, o con otro vecino, y se podían ayudar, los unos a los otros, para seguir la construcción, ¿verdad?, que si hubiera sido, uh, lo que están construyendo allá, y tengo que ir a preguntar hasta allá, no, era toda una comunidad, trabajando, ¿verdad?, para el mismo propósito, y esta, esta manera que utilizaron, de construcción, ¿verdad?, nada más les tomó, hermanos, 52 días, para, para construir este, este muro, ¿verdad?, imagínense que, aquí en, en cafetería, digamos, vamos a construir un alrededor, y, y que, ¿cuánto tiempo, quién se piensa que, nos tardaríamos?, si solo a veces, para arreglarle las porciones del freeway, ¿verdad?, se tardan, como 10 años, pero no, 52 días, para levantar este muro, y fue algo, ¿verdad?, la verdad, bastante sorprendente, bueno, vamos a ir acabando, y usted va a abrir ahí su, su, libro, su biblia, o libro, en, el libro, de Malaquías, y, a ver, ¿de qué se tratará esta parte? esta parte, ¿verdad?, se titula, dice, el pueblo de Dios llamado a la reforma, y, en esta cuestión, ¿verdad?, de Dios restaurando, había un problema, ¿verdad?, no solo de los muros que estaban destruidos, pero también este problema del pueblo, y el corazón del pueblo, ¿verdad?, que parece que siempre, el pueblo, ¿verdad?, o a menudo, ¿verdad?, acerca de lo que es el diezmo y las ofrendas, y nos enseña, ¿verdad?, esta lección, y usted allí, tome tiempo, ¿verdad?, para leer esta escritura de Malaquías 3, del 7 al 12, y después del 16 al 18, pero dice esta parte, dice que el diezmo y las ofrendas requeridas por la ley mosaica, no eran el verdadero problema, que Malaquías deseaba tratar, ¿verdad?, dice, el hecho que el pueblo no diera el diezmo y las ofrendas voluntariamente, era una señal de un rechazo sistémico de Dios y de su ley, entonces, es algo, ¿verdad?, que como que nos cae, si asentamos esa palabra un poquito, ¿verdad?, ¿qué es lo que significaba?, no era, no lo doy, y ese es el problema, el problema era que en el no dar, en el no dar su dedo, lo que estaban actualmente haciendo era reforzar a Dios, que podían decir, no, Dios es mi Dios, pero si no hacían esta cosa, podemos decir que sea pequeña o grande, no sé, para usted como la vecina, una cosa pequeña o una cosa grande, pero si no podían, ¿verdad?, hacer esta acción, de dar su tierra, de dar su sorprenda, era un rechazo completo, y no sé, ¿verdad?, ¿cuántos de aquí no le voy a preguntar que levante su mano, si usted ofrenda o diezma, pero si nos pudiéramos hacer esa pregunta, ¿verdad?, si lo hacemos, lo hacemos con un corazón de gratitud, un corazón sabiendo que Dios es el que nos bendice, ¿verdad?, y es que lo damos a el diezmo porque es deber, pero las ofrendas las damos por gratitud, las damos porque Dios nos ha bendecido, pero cuando no lo hacemos, ¿verdad?, ¿por qué no lo hacemos?, estamos diciendo, es en contra del líder, es en contra de la iglesia, ¿verdad que no?, es en contra de Dios, porque Dios es el que nos ha puesto este requisito, entonces, eso es lo que Amalakías estaba tratando, diciendo, ¿verdad?, miren, ustedes piensan que están bien, ustedes piensan que este no es un problema, pero este es un grande problema, entonces, ¿verdad?, les dejo con ese pensamiento, ¿verdad?, que si usted todavía está luchando con esta decisión, del diezmo, de la sorpresa, pregúrese por qué, ¿verdad?, vaya al Señor en oración, y esa es una cosa que deberíamos, entonces, de buscar muy adentro de nuestro corazón, ¿verdad?, para llegar a cuáles, cuál en sí es nuestro problema, ¿verdad?, cuál es la cosa que nos está haciendo rechazar, el poder cumplir con este mandamiento del Señor, dice, para terminar, ¿verdad?, esta clase, ¿verdad?, que ya se pasó muy difícil, no, están sonriendo allá abajo, atrás de su mascarilla, yo sé, dice, ¿verdad?, que llegará un momento, dice nuestra lección, que los hijos de Dios serán distinguidos de aquellos que no son suyos, y ahí ven Malakías 3,18, bajo el antiguo pacto, la nación judía era el pueblo de Dios, esto había incluido a todas las personas que mantuvieran el pacto, el guardando sus, el guardando sus mandamientos, sin embargo, era posible guardar los mandamientos de Dios, y llevar a cabo los sacrificios requeridos de manera superficial, algo que era en realidad, que en realidad no revelaba los verdaderos afectos, Dios deseaba no solo el sacrificio, sino también un corazón y una vida dedicados a Él, ¿verdad?, y todavía Dios es lo que desea, ¿verdad?, que nuestra vida sea completamente dedicada a Él, ¿verdad?, que nuestras acciones, no solo nuestras palabras, ¿verdad?, que todo hable de nuestra dedicación a nuestro Dios, dice en el día final, todas las pretensiones serán eliminadas, ¿verdad?, el que ahorita no sabemos, ¿verdad?, cuál es lo verdadero de nuestro corazón, pero en ese día final, todo eso va a ser revelado, ¿verdad?, ya no nos va a servir de nada, el aparentar, o el que piensen que somos una cosa, cuando en realidad fuéramos algún otro recurso diferente, ¿verdad?, va a llegar el día que no vamos a poder esconder eso, ¿verdad?, no delante de nuestro Dios, dice todos discernirán entonces entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, entonces ahorita, ¿verdad?, podemos, tal vez, estudarnos un poco, ¿verdad?, con el trabajo corporal de la iglesia o de un ministerio, pero algún día, ¿verdad?, todo esto va a salir a la luz, ¿verdad?, lo interno de nuestro corazón, y en este día, ¿verdad?, le animo a que, que busque ahí en su corazón, busque ahí, ¿verdad?, cómo está su corazón hacia Dios, ¿verdad?, está usted trabajando, ¿verdad?, con el corazón, está, si hay un trabajo para hacer, está de los que estaban opuestos, estaban opuestos con los que había, si es, estaban animando al pueblo a construir, está de los que estaban dando gloria a Dios, ¿verdad?, cuando esto estaba sucediendo, está su corazón todavía deteniendo algo, ¿verdad?, de deteniendo algo hacia Dios, y que podamos buscar, ¿verdad?, y está, ahora es un día de restauración, ahora es un día, ¿verdad?, de innovación, y creo que esta clase cayó bien, ¿verdad?, porque después vamos a estar habiendo, ¿verdad?, los hermanos, ¿verdad?, que están tomando los pasos, ¿verdad?, para esta vida nueva, y que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno, Dios les bendiga, gracias por su atención, y así voy a estar dejando este tiempo a quien le corresponde, lea las escrituras que vimos allí, le animo a que, tómele una foto, ¿verdad?, las escrituras para la semana, para que siga estudiando, hay mucho, y se puede decir mucho para aprender, y que Dios nos ayude, Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga, hermanos, voy a pedir, si se pueden poner de pie, vamos a orar, para que Dios nos bendiga, en este servicio, y voy a pedir, si nuestro hermano pastor, nos puede dirigir, en esta oración, puedes irnos de tu alma, también se valver el Dios, a nuestro hermano pastor, el pastor, es una Chongrey, la gracia es sader��, gracias saludos, bendiremos este servicio, derrama tu gloria, iseciendo a uno de nosotros, en uno de los servicios de jóvenes, para mí, que usted, la sabiduría, y presenta la palabra, que también cada hermano, y todos los más, se va a hacerse agradables, el amor de Jesús, el nombre de Jesús, Amén, Ahora voy a pedir si pueden abrir sus Biblias al libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6. Y la palabra de Dios dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo con la palabra de Dios, del modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es que le vamos a hablar de Dios y de los que le buscan. Y con esto dejo el tiempo de los términos vicios, él va a tener el tiempo de las alabanzas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Bienvenidos a la familia Samoya. ¿Son sus parientes? Amigos. Amigos. Dios los bendiga. Ok. Pueden sentarse un rato en lo que nuestra hermana reparte los... Hermana Tere, por favor, si nos ayuda a repartir los himnarios. Más a los hermanos que se van a bautizar. Este... Este... Yohani y a la hermana Elika y los que se van a bautizar. Él levanta sus manos y se va a bautizar. Ok. Damos gracias a Dios. Servicio de jóvenes, pero también es un servicio de bautismo. Y un servicio que damos gracias a Dios. Nos ha permitido llegar a este día. Por cuestión de ciertas razones no se nos daba. Y gloria a Dios porque estamos aquí. Y bueno, ya se bajó un poquito en lo de la pandemia. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Busque ahí en el himnario. Ahí en el himnario busque el número... 182. Aquí hay tres himnarios más. Por si les da ya mis visitas, hermana. No sé por qué no están escuchando. Ok. Ay, Dios. Más a los amigos. Los amigos. 182. Ahí diga la hermana Tere. Es la gloria a ti, Jesús divino. ¿Ya lo tiene? Bien. All right. Gloria a ti, Jesús. Nuestro salvador. Adiós. 1-3. 2-3. 1-3. 2-3. 3-4. 2-4. 1-4. 3-4. 1-5. 3-4. 3-5. ¡Gracias por ver el video! 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 mis hermanos que se van a bautizar y los que me oyen y todos los que no son ni tampoco cristianos los que quieren seguir a Cristo así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro una vez me lo malo voy a repetir ahora especialmente para nuestros hermanos que se van a bautizar así también vosotros está hablando el apóstol Pablo ahora ustedes pensad que de cierto estáis muertos al pecado mas vivos sin Cristo Jesús Señor nuestro puede dar gloria a Dios puede sentarse esto de los bautismos es algo especial es algo alegre mismo Dios en el cielo está haciendo fiesta cuando un pecador se arrepiente y damos gloria a Dios por ello porque este proceso de bautismo en agua es el cumplimiento de la primera fase de ser un hijo de Dios porque el bautismo primero hay que ver como debe de ser el bautismo el bautismo según la palabra griega la bautice casi suena igual bautismo bautice quiere decir sumergir y sumergir quiere decir todo así es que el bautismo si es que es bautismo tiene que ser sumergida la persona toda en el agua si no no es bautismo aquí nos dice que nos da la explicación en este capítulo de lo que simboliza y lo que representa el bautismo representa muerte cuando uno se bautiza y es sumergido totalmente en el agua uno está en esta escritura nos está dando a entender que uno muere entonces por eso es que tiene que ser sepultado totalmente ahora nuestra cuestión o en nuestra cultura del oeste del mundo nuestra cultura es de que lo entierran todito todo o sea no lo entierran nada más parte ya cuando se le da un entierro venerable a la persona porque ahora ya no más está tan la sociedad está tan devaluada que ya no lo matan ni lo dejan ahí en la calle pero si se le da una muerte venerable rosa se mete el cuerpo y se le entierra todito no nada más la mitad es todito entonces cuando uno se bautiza somos este es el simbolismo de que es la muerte somos sepultados somos metidos el agua representa lo que pudiera ser la tierra entonces el cuerpo se mete totalmente y cuando se mete en la mayoría de las culturas en todo el mundo los muertos se mueren boca arriba yo no he visto culturas que los entierren boca abajo por la mayoría en el mundo que yo conozco de las culturas desde el este al oeste se entierran boca arriba así es como se entierra y esa es la manera como se tiene que bautizar a la persona y bueno yo soy muy celoso de como se hace bíblicamente entonces tiene que ser boca arriba y sumergido totalmente ok y esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios fíjese como San Pablo inspirado por Dios nos está dando las pautas de como debe de ser el bautismo para que no preguntemos como debe de ser aquí este capítulo nos lo está diciendo tiene que ser en sumersión total y tiene que ser boca arriba porque así se mueren los muertos y entonces está hablando en que somos muertos y muertos al pecado en la primera de Pedro 3.21 también yo doy gracias a Dios por el apóstol Pedro porque ahí nos especifica bien que el bautismo no quita pecados el bautismo ahí mismo Pedro nos lo dice dice el bautismo nos salva si salva nos salva dice porque lo hacemos en obediencia y si usted ve lo que está diciendo el apóstol Pedro y en comparación lo que está en el capítulo el versículo anterior de que está hablando acerca de Noé y el arca y cuando vino el diluvio y solamente se salvaron ¿quiénes? pues los que estaban adentro del arca porque vino el agua el agua cubrió toda la tierra pero dice así ese es el ejemplo que da el apóstol Pablo dice el bautismo nos salva dice no quitando las incuriezas de la carne sino en demanda de una conciencia limpia delante de Dios también en Mateo 3 nos está hablando San Juan el Bautista y nos está dando esta referencia también San Juan el Bautista que fue el que vino antes del Señor a bautizar en agua fue el primero los judíos se bautizaban en agua pero no en este entendimiento de perdón de pecados el primero que vino a hacerlo fue Juan el Bautista y cuando vino dando este bautismo de arrepentimiento este Juan el Bautista vio a unos fariseos y saduceos que se venían acercando y yo creo que Dios le hizo sentir a Juan el Bautista estos nada más están viendo por puro formalismo estos nada más están tratando de aparentar que son hijos de Dios y les empieza a decir Juan el Bautista oh generación de víboras ¿verdad que está duro el mensaje? oh generación de víboras ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? y luego les dice hacer pues aleluya frutos dignos de arrepentimiento o sea el agua no quita pecados el agua solamente es el proceso de obediencia en la cual nosotros ya antes hemos sido salvos por la gracia de Dios ya antes del agua hubo una transformación antes del agua creímos en el Señor antes del agua hubo un cambio aleluya si por eso es que cuando Juan el Bautista vio esto sin que no traigan cambio ni nada les digo bueno ustedes que creen que esto es como algo formal como lo que están haciendo ustedes no es formal esto es interno la salvación es de la mente es del corazón es algo interior y el que hace ese cambio es Dios y eso les mencionó por eso el bautismo no es para niños porque los niños no saben hacer frutos dignos de arrepentimiento el niño no sabe lo que es lo que es mal y lo que es bueno el niño no sabe que es pecado pero ve la gente que venía a ser bautizada por Juan dicen que venían confesando sus pecados ahí estaba el Espíritu Santo en obra tocando los corazones para que vinieran al arrepentimiento porque cuando iban a bautizarse dice yo pequé en esto y voy a poner ejemplos yo engañé a mi esposo pero me arrepiento de eso ahí está antes la conversión después el bautismo y venían confesando sus pecados pues yo robé yo hice esto eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada una de las personas si es que todavía estamos haciendo pecado es tiempo ahora que cambiemos y le dejemos al Espíritu Santo que haga la obra primero aleluya por eso es que digo si alguien se quiere boxear después de este mensaje que el Espíritu Santo aleluya le está haciendo entender que debe dejar de pecar entonces sí pero si no no ¿por qué? porque si entra pecador sale pecador salvo que Dios haga la obra en el momento del bautismo porque Dios la puede hacer para Dios no hay imposibles Dios puede en el mismo momento desambullirlo puede cambiarlo ahí en ese momento pero aquí estas escrituras en Mateo 3 y en la primera de Pedro 3 nos están hablando que el bautismo no quita pecado sino nada más es como es la obediencia las personas que se salvaron con Noé obedecieron ¿verdad que sí? seguro que sí si usted ve a los hijos de Noé Noé les dijo ¿saben qué hijos? va a llover de arriba para abajo antes no llovía ahora yo les digo va a venir Dios va a venir Señor Jesús en el aire y vamos a ser raptados así es que bautícese cada uno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bueno y el que cree se va a bautizar y el que no cree no se va a bautizar así pasó en el tiempo de Noé los que creyeron se metieron al arco ¿y quiénes creyeron? y ahí mismo Pedro nos dice en el versículo anterior en esa misma escritura solo ocho personas de millones que había ahí de millones que había ahí solo ocho nada más saca el porcentaje muy pocos ¿no? así es hoy el mundo hay tantos millones millones de personas en el mundo pero muy pocos nos vamos a ir con el Señor voy a dar gloria a Dios si estás seguro de que se va con Él gloria a Dios pero este proceso del bautismo lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos entonces entramos en desobediencia y si no queremos bautizar y hay desobediencia y rebeldía y si hay rebeldía hay pecado ¿cuántos dicen amén? amén y nadie va a entrar al cielo que tenga pecado nadie si usted ve Apocalipsis el último capítulo no va a haber nadie en el mundo nadie mentiroso nadie nadie le da gloria a Dios pero yo doy gracias a Dios por nuestros hermanos que se van a bautizar y ellos han sido doctrinados por mí y ellos han entendido eso que el bautismo es un acto de obediencia a Dios porque en Mateo 28 cuando Jesús se fue les dijo a sus discípulos y de predicar este evangelio a toda criatura el que creyere primero y fuera bautizado será salvo entonces es importante para la salvación el bautismo sí pero lo más importante es creer voy a dar gloria a Dios y vea no es nada más el que sea bautizado así nada más que cualquier persona tiene que ser una persona reconocida por la autoridad de Dios y por la utilidad que Dios puso en la tierra decir amén si usted ve cuando Juan estaba bautizando también los discípulos del Señor Jesús estaban bautizando y bueno Juan recibió directamente el llamado de Dios Dios Padre amén porque para eso fue para parejar el camino al Señor pero quien les dio la utilidad a los discípulos del Señor Jesús de bautizar Jesús Jesús mismo por eso es que no cualquiera puede bautizar sino cualquiera ver bautícese ahí vas a agarrar ahí a tu vecino y bautícese aleluya tiene que ser alguien que Dios le ha dado esa autoridad para hacerlo puede dar gloria a Dios ese es el orden y damos gracias a Dios porque ahora esta escritura nos dice bien somos muertos al pecado y cuando nos levantamos es que hemos resucitado una nueva vida ya no somos es algo que simboliza otra vez les digo porque eso ya pasó antes pero eso es lo que simboliza el bautismo que nosotros somos sepultados a muerte en Cristo Jesús y luego nos levantamos en una nueva vida o sea como Jesús resucitó también nosotros resucitamos a una nueva vida y ya desde entonces gozamos vida eterna ¿cuántos la están gozando? no todos pero esta es vida eterna ya porque si uno no cae de la gracia uno ya tiene su lugar y su morada ahí en los cielos cuando venga la muerte física ya nada más es la puerta para irnos con él así es que no temamos la muerte es bien fácil decirlo no temamos morir porque nos vamos con el Señor puede dar gloria a Dios les voy a invitar a nuestros hermanos que se van a bautizar abran el himnario también todos los que tienen en el número 149 ya la tienen póngase de pie 149 en las aguas de la muerte y el que no se lo sabe escucha este canto en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús a su amor no fue apagado con sus penas en la cruz levantóse de la tumba sus cadenas quebrantó y triunfante victorioso a los cielos ascendió una vez más es el truco en las aguas de la muerte sumergido fue Jesús a su amor no fue apagado con sus penas en la cruz levantóse de la tumba sus cadenas quebrantó y triunfante y victorioso a los cielos ascendió en las aguas del bautismo y triunfante hoy confieso hoy confieso yo mi fe Jesús me ha salvado y en su amor me gozaré en las aguas Aguas humillantes a Jesús en quien nos doy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. En las aguas del Bahuillo hoy confieso yo mi fe, Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús en quien nos doy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su paz se han transformado, vida nueva he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación, desde ahora me consagro. Ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su paz se ha transformado, vida nueva he de llevar. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación, desde ahora me consagro al que dar mi redención. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video!